El Salmo 34 Empezando el día con el Salmo 34 desde avanzapormás.com Bienvenidos Bendito Dios Todopoderoso Es una alegría saber que cuento contigo en este nuevo día Que tus misericordias se renuevan cada mañana Y que tu protección está conmigo donde quiera que vaya Hoy te glorifico por las preciosas promesas que nos has dejado en el Salmo 34 Por eso entregamos este día en tus manos Y recibimos cada palabra preciosa y poderosa Para orar de acuerdo a este Salmo 34 Que nos declara estas palabras Bendeciré a Jehová en todo tiempo Su alabanza estará de continuo en mi boca En Jehová se gloriará mi alma Lo oirán los mansos y se alegrarán Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre Busqué a Jehová y él me oyó Y me libró de todos mis temores Los que miraron a él fueron alumbrados Y sus rostros no fueron avergonzados Este pobre clamó y le oyó Jehová Y lo libró de todas sus angustias El ángel de Jehová acampa Alrededor de los que le temen y los defiende Gustad y ved que es bueno Jehová Dichoso el hombre que confía en él Temed a Jehová vosotros sus santos Pues nada falta a los que le temen Los leoncillos necesitan y tienen hambre Pero los que buscan a Jehová No tendrán falta de ningún bien Venid hijos, oídme El temor de Jehová os enseñaré Quien es el hombre que desea vida Que desea muchos días para ver el bien Guarda tu lengua del mal y tus labios De hablar engaño Apártate del mal y haz el bien Busca la paz y síguela Los ojos de Jehová están sobre los justos Y atento sus oídos al clamor de ellos La ira de Jehová contra los que hacen mal Para cortar de la tierra la memoria de ellos Claman los justos y Jehová oye Y lo libra de todas sus angustias Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón Y salva a los contritos de espíritu Muchas son las aflicciones del justo Pero de todas ellas le librará Jehová Él guarda todos sus huesos Ni uno de ellos será quebrantado Matará al mal o la maldad Y los que aborrecen al justo serán condenados Jehová redime el alma de sus siervos Y no serán condenados cuantos en él confían Gracias Padre porque tu palabra es reconfortante Tú nos prometes que el ángel del Señor Acampa alrededor de los que le temen y los defiende Por eso hoy te pedimos que perdones todos nuestros pecados Y nos ayudes a temer tus mandamientos A ser fieles y honestos según tus palabras Y así el ángel del Señor Estará acampando permanentemente a nuestro lado Y de nuestra familia Confiamos en tu respuesta Porque este salmo nos promete que los justos claman Y tú nos oyes Y nos libras de todas nuestras angustias Hoy Venimos ante ti Para ser librados De todas nuestras angustias Ponemos esos dolores Problemas y preocupaciones En tus manos Clamamos a vos en cuello por tu ayuda y respuesta Somos débiles Dependientes de ti Pero somos fuertes Cuando te buscamos Continuamente Limpiamos ahora Nuestra lengua De hablar cosas malas y negativas Limpia nuestra boca Y purifica nuestras palabras Santificamos todo lo que diga nuestra boca Hablaremos palabras de vida Salud Y bendición Para hacer decretos Que anuncien sanidad Bendición Y luz A nuestra casa Y a todos Los que nos rodean Hoy Me dedico a hablar Conforme a tus palabras A actuar De acuerdo a tus promesas Porque esa es la fe Que necesitamos Para ver Tu mano obrar Renunciamos al temor Hoy te busco Hoy te busco de corazón Y tú me escuchas Y me libras De todos mis temores Queremos ver Días felices Gracias Padre Todopoderoso Por habernos enviado A tu amado Hijo Y al glorioso Espíritu Santo Amén Orando por fe sobrenatural Con el Salmo 34 Bendeciré al Señor A todas horas Y mis labios Siempre Lo alabarán Yo me gloriaré Siempre en el Señor Pues Él es Mi orgullo Y mi sostento Alabemos Todos al Señor A una sola voz Y alegrémonos De la grandeza De su nombre Pues Recurrí al Señor Y me respondió De todos mis temores Me puso a salvo Aunque yo me escondiese En una cueva No alcanzaría Para ponerme a salvo De todos los peligros En cambio Mi corazón Se refugia en el Señor En donde estaré Verdaderamente seguro De todo mal Aunque los poderes De este mundo Atenten contra mí Nada puede superar La sabiduría de Dios Que hábilmente Nos saca De los apuros Del peligro Y con amor Nos pone a salvo Creí en tu palabra Que dice En el Salmo 34 Del verso 1 al 7 Bendeciré a Jehová En todo tiempo Su alabanza Estará de continuo En mi boca En Jehová Se gloriará mi alma Lo oirán los mansos Y se alegrarán Engrandeced A Jehová Conmigo Y exaltemos A una Su nombre Busqué a Jehová Y él me oyó Y me libró De todos mis temores Los que miraron A él Fueron alumbrados Y sus rostros Nos fueron Avergonzados Este pobre Clamó Y le oyó Jehová Y lo libró De todas Sus angustias El ángel De Jehová Acampa Alrededor De los que le temen Y los defiende Tu palabra Me confirmó Que todos Los que miran Al Señor Quedan Radiantes De alegría Pues Jamás Seremos Avergonzados O abandonados Por nuestro Dios Pido al Señor Por ese día En que toda la tierra A una sola voz Dejé de lado Sus diferencias Sus prejuicios Sus errores Y su incredulidad Y como uno solo Alaben a Dios En espíritu Y verdad Que todos Engrandezcan El nombre De nuestro Redentor Pues Todos Los que buscan Al Señor Con confianza Y con amor Ya pueden estar Tranquilos Y seguros Que el Señor Escucha su oración Y los libra De todos Los males Miren siempre Al Señor Véanlo Sentado En su trono Para que nuestra Cabeza Y especialmente Nuestro corazón Se mantenga Firme Aún En medio De la aflicción Pues Los que miran Al Señor Son Alumbrados De forma Que de tanto En tanto Somos Transformados Por la gloria Del Señor En su misma Imagen Como por el Espíritu Del Señor Así es como Sabemos que Realmente Lo hemos Mirado A Él Así de este modo Anhelo Que ilumines Mi rostro Tu palabra Lo confirma En el Salmo 34 Del verso 8 al 10 Diciendo Gustad y ved Que es Bueno Jehová Dichoso El hombre Que confía En Él Temed a Jehová A vosotros Sus santos Pues nada Falta A los que Le temen Los leoncillos Necesitan Y tienen Hambre Pero los que Buscan a Jehová No tendrán Falta De ningún Bien Cuando el salmista Dice Gustad y ved Siento Que me llama A confiar En Ti Señor Que me invita A experimentar En mí mismo Una vez más Tu infinita Bondad A través De un encuentro Personal Dejándote Habitar En mi corazón Estas palabras Renuevan Mi fe Y me invitan A amarte Buscarte Y mirarte En cada momento De mi vida Reconocer Cuán bueno Has sido Cada uno De mis días Y como Tu amor Me ha sostenido En pie En los días Más difíciles También También A ver Cómo Has extendido Tu mano Cada vez Que mis faltas Me han hecho Caer Y cómo Tu poder Ha renovado Mis fuerzas Para levantarme El gozo El gozo Que siento No es Posible Expresarlo Con palabras Pues Sé que Quienes Ven al Señor Nunca serán Defraudados Temo al Señor Porque así Porque así Mi corazón Se llena De confianza En su poder Y puedo Experimentar Su bondad En mi vida Pues dice Tu palabra Que nada Falta a los Que le temen Y con Toda verdad Pues todos Los que han Buscado al Señor Nada les Falta Por eso Señor Ayúdame A guardar Mi lengua Del mal Y que en mis labios No haya engaño Dame la voluntad De siempre estar Apartado Del mal Ser más bondadoso Y servicial Con mis hermanos Y mantenerme En paz Gracias Señor Por sustentarme En cada momento De mi vida Por eso Siempre Me gloriaré En ti Y te bendeciré Eternamente Por tu nombre Amado Jesús Amén Oramos hoy De acuerdo al Salmo 34 Del versículo 1 al 20 Que dice Alabaré al Señor En todo tiempo A cada momento Pronunciaré Sus alabanzas Solo en el Señor Me jactaré Que todos Los indefensos Cobren ánimo Vengan Hablemos De las grandezas Del Señor Exaltemos Juntos Su nombre Oré al Señor Y Él me respondió Me libró De todos Mis temores Los que buscan Los que buscan Su ayuda Estarán Radiantes De alegría Ninguna Sombra De vergüenza Les oscurecerá El rostro En mi desesperación Oré Y el Señor Me escuchó Me salvó De todas Mis dificultades Pues El ángel Del Señor Es un guardián Rodea Y defiende A todos Los que le temen Prueben Y vean Que el Señor Es bueno Que alegría Para los que Se refugian En Él Teman al Señor Ustedes Los de su pueblo Santo Pues Los que le temen Tendrán Todo lo que necesitan Hasta los leones Jóvenes Y fuertes A veces Pasan hambre Pero los que confían En el Señor No les faltará Ningún bien Vengan Hijos míos Y escúchenme Y les enseñaré A temer al Señor ¿Quieres vivir Una vida Larga Y próspera? Entonces Refrena Tu lengua De hablar El mal Y tus labios De decir mentiras Apártate Del mal Y haz el bien Busca la paz Y esfuérzate Por mantenerla Los ojos Del Señor Están sobre Los que hacen Lo bueno Sus oídos Están abiertos A sus gritos De auxilio Pero el Señor Aparta Su rostro De los que Hacen lo malo Borrará Borrará todo Recuerdo De ellos De la faz De la tierra El Señor Oye a los suyos Cuando claman A él Por ayuda Los rescata De todas Sus dificultades El Señor Está cerca De los que tienen Quebrantado El corazón Él rescata A los de espíritu Destrozado La persona Íntegra Enfrenta Muchas dificultades Pero el Señor Llega al rescate En cada ocasión Pues el Señor Protege Los huesos De los justos Ni uno solo Es quebrado Padre del cielo Mi oración Es para ti En esta mañana Solo quiero bendecir Y exaltar Tu nombre Quiero aprender A hacerlo En todo tiempo En todo momento En cada situación Bajo cada circunstancia Antes Durante Y después De las pruebas En los brillantes Días de gozo Y alegría Y en las oscuras Noches de miedo Que mi alabanza Hacia ti Este siempre En mi boca Que dulce Y perfumado Sería mi hablar Si en vez De quejarme Y hablar Lo negativo Mis labios Se abren Para expresar Mi gratitud A ti Que me has dado Todo Me diste salvación Sanidad Perdón Me has hecho justo Soy parte De la familia De Dios Tengo el Espíritu Santo La persona De Cristo Sus atributos Su pacto Las promesas La vida eterna Y mil cosas más Esto es motivo De constante gozo Que no es impulsado Ni avivado Por circunstancias externas Sino por Jesús Por ello Tu palabra dice Regocijaos En el Señor Siempre Otra vez Les digo Regocijaos La amargura De la aflicción Es absorbida Por el gozo Producido Al hablar Meditar Y agradecer Tus bendiciones Al enfocar Mi mente En todo lo bueno Y al ser agradecido Dirijo mis pensamientos A todo lo bueno A todo lo bueno Puro Santo Agradable Y por lo tanto Tengo paz Mi amado Jesús Al mirarte a ti Mis ojos Fueron alumbrados Recibí Recibí claridad Y dirección Para cada área De mi vida Tal vez Miré el ejemplo De quienes me rodean O seguí el consejo De amigos Y familiares Pero no me fue bien Hoy comprendo Que cada día Y a cada momento Puedo dirigir Mi atención A ti Aún en mis pensamientos Y sé que me guiarás A cada paso Y no solo a mí Cientos de miles De personas Que pusieron su mirada Y confianza en ti Jamás Fueron avergonzadas Tu mano Los guió Siempre Y tu luz Resplandeció Constantemente En medio De la oscuridad Más profunda Cada uno De ellos Al mirar A ti Señor Se iluminó Sus rostros Comenzaron A resplandecer Y sus espíritus Se elevaron Muchas gracias Por tus ángeles Ministradores Pues Con sus manos Invisibles Nos sostienen Para que no tropecemos Como huestes Atrincheradas Así acampan Los espíritus Ministradores Alrededor De los escogidos Del Señor Para servirlos Socorrerlos Para defenderlos Y consolarlos Puedo disfrutar Y ver cada día Tu favor Sobre mi vida Puedo gustar Y saborear Tus abundantes Misericordias Esta Esta Es Una experiencia Personal Que cada hombre Y mujer En la tierra Debe disfrutar No quiero vivir De experiencias Ajenas O regocijarme Por lo que otras personas Vivieron contigo O experimentaron Yo personalmente Quiero tener Una fe profunda Y una relación Personal contigo Y así decir a todos Que Tú eres bueno Y tus misericordias Son nuevas para mí Cada mañana Pido Creo Declaro Y recibo Todo esto En el nombre de Jesús Amén Ahora presentamos La Biblia Hablada Con oración Y comentario Devocional Desde avanzapormás Punto com Bienvenidos A continuación Leeremos El Salmo 34 Usando en este caso La versión Nueva traducción Viviente Luego Haremos Un comentario Devocional Y una oración Final Salmo 34 Alabaré Al Señor En todo tiempo A cada momento Pronunciaré Sus alabanzas Solo En el Señor Me jactaré Que todos Los indefensos Cobren ánimo Vengan Hablemos De las grandezas Del Señor Exaltemos Juntos Su nombre Oré al Señor Y Él me respondió Me libró De todos Mis temores Los que buscan Su ayuda Estarán Radiantes De alegría Ninguna Sombra De vergüenza Les Oscurecerá El rostro En mi desesperación Oré Y el Señor Me escuchó Me salvó De todas Mis dificultades Pues El ángel Del Señor Es un guardián Rodea Y defiende A todos Los que le temen Prueben Y vean Que el Señor Es bueno Qué alegría Para los que Se refugian En Él Teman Al Señor Ustedes Los de su pueblo Santo Pues Los que le temen Tendrán Todo Lo que necesitan Hasta los leones Jóvenes Y fuertes A veces Pasan hambre Pero los que confían En el Señor No les faltará Ningún bien Vengan Hijos míos Y escúchenme Y les enseñaré A temer al Señor ¿Quieres vivir Una vida Larga Y próspera? Entonces Refrena Tu lengua De hablar El mal Y tus labios De decir mentiras Apártate Del mal Y haz el bien Busca la paz Y esfuérzate Por mantenerla Los ojos Del Señor Están sobre Los que hacen Lo bueno Sus oídos Están abiertos A sus gritos De auxilio Pero el Señor Aparta Su rostro De los que Hacen lo malo Borrará Todo Recuerdo De ellos De la faz De la tierra El Señor Oye a los suyos Cuando claman A él Por ayuda Los rescata De todas Sus dificultades El Señor Está cerca De los que Tienen Quebrantado El corazón Él Rescata A los de espíritu Destrozado La persona Íntegra Enfrenta Muchas dificultades Pero el Señor Llega al rescate En cada ocasión Pues el Señor Protege Los huesos De los justos Ni uno solo Es quebrado Sin duda La calamidad Destruirá A los perversos Y los que odian A los justos Serán castigados Pero el Señor Redimirá A los que le sirven Ninguno Que se refugie En él Será condenado Ahora veremos Un breve comentario Devocional Del Salmo 34 Escrito Por Esteban Correa Versículos Del 1 al 3 A medida Que vamos Creciendo en la fe Y teniendo Una revelación Mayor de Dios No haremos Otra cosa Sino Alabarlo Y adorarlo Permanentemente Por eso David Hace una exclamación Desde lo más profundo De su alma Y dice Alabaré al Señor En todo tiempo A cada momento Pronunciaré Sus alabanzas La adoración A Dios Es una respuesta Automática De nuestro corazón Cuando somos Llenos del Espíritu Santo Adorar Es unirse a Dios En el Espíritu Para rendirle Todo nuestro amor Llenando nuestra boca De alabanzas Porque Él es digno De recibirla Podemos conectar Este texto A lo que el apóstol Pablo Nos enseña Con respecto A la adoración A Dios Y a la llenura Del Espíritu Santo En Efesios Capítulo 5 Del verso 18 Al 20 Que dice así No se emborrachén con vino Que confiesan Que confiesan su nombre Para adorarlo El cielo está lleno De adoración En la iglesia Nos juntamos Para adorar a Dios Porque es La llave que prepara El camino Para que seamos libres Sanos Y bendecidos En todas las cosas Toda persona Que ame a Dios Alabará su nombre Con sus palabras Sus actos Y sus pensamientos La adoración Es un arma De guerra espiritual Que rompe cadenas Abre los cielos Y destraba Puertas Cerradas Es una historia Bastante conocida La de Pablo y Silas Cuando fueron Encarcelados Esta historia Está relatada En el libro De los hechos Y la disposición De sus corazones En un momento Tan duro Como quedar presos Injustamente Fue La de adorar A Dios Y no tuvieron Otra cosa En su interior Sino Adoración Al padre Ellos Sabían Que habían sido Encarcelados Por predicar Su palabra Y que todo Era temporal Y porque amaban A Dios Decidieron Adorarlo Y fue tan gloriosa La manifestación De su adoración Que el Señor Hizo temblar El lugar Y fueron liberados El relato Del libro De los hechos Capítulo 16 Del versículo 16 Al 40 Lo dice así A eso de la medianoche Pablo y Silas Se pusieron A orar Y a cantar Himnos a Dios Y los otros presos Los escuchaban De repente Se produjo Un terremoto Tan fuerte Que la cárcel Se estremeció Hasta sus cimientos Al instante Se abrieron Todas las puertas Y a los presos Se les soltaron Las cadenas En el versículo 2 Nos dice Que David Se gloría Se jacta Del Señor Porque las personas De fe Están exultantes Por tener La bondad Y el amor De Dios De su lado Por sentir La dulce presencia Del Espíritu Santo Todos los días Quien nos guía Quien nos guía Fortalece Y ayuda Esa es nuestra gloria Y felicidad En el verso 3 Hace una invitación Para hablar De las grandezas Del Señor Y alabar juntos Su nombre Es poderoso Que adoremos Juntos con otros Hermanos Al Señor Y que hablemos De su poder Debemos Hacerlo siempre Para fortalecernos Y para que la obra De Dios avance Versículo 4 Oré al Señor Y Él me respondió Me libró De todos Mis temores Hay tres elementos En este verso Uno es La acción De orar Otro es La respuesta De Dios Y el tercero La libertad De los temores El temor Es el enemigo Número uno De la fe Y la vida espiritual Por eso La mayoría De las veces Que necesitamos ayuda Es porque Puede haber Algún tipo De temor David En vez De enfocarse En el temor Se enfocó En el Dios Creador De todas Las cosas Y oró A Él Y recibió Respuesta La respuesta De Dios Puede que no Venga Simplemente Porque no Oramos Así que Es imperativo Que podamos Tener un momento De sincera Y profunda Oración A Dios El resultado El resultado La respuesta De Dios Y la libertad De todos Los temores Es bueno saber Que no quedó Ningún temor De David Sin resolver Debemos Resaltar La palabra Todos Porque Dios Lo libró Y nos libra De todos Los temores Versículo 5 Los que buscan Su ayuda Estarán Radiantes De alegría Ninguna Sombra De vergüenza Les Oscurecerá El rostro Este salmo Tiene una forma Poética En la versión Reina Valera 1960 Dice En este verso De la siguiente Manera Los que miraron A Él Fueron Alumbrados Y sus rostros No fueron Avergonzados Buscar Su ayuda Orar Dirigir Nuestra mirada A Él Con esperanza Y expectativa Es lo que Nos alumbrará La vida Muchos pueden Conocer algo De Dios O haber tenido Alguna experiencia Pero para estar Alumbrados Por el Señor Siempre Debemos Mirarlo Esto significa Escuchar su palabra Y obedecerla Buscarlo Y hacer su voluntad Ponernos En el camino De satisfacer Nuestra hambre Y sed espiritual Traerá como resultado Que su luz Nos hará La vida clara Estaremos Radiantes De alegría Se produce Un rompimiento Que corta Las cadenas De oscuridad Cuando decidimos Alcanzar A Dios Si pedimos Su ayuda Llegaremos Al momento Donde la luz Irrumpirá Sobre toda Sombra de vergüenza En nuestra vida Para darnos La plenitud De Dios Comparemos esto Con Job Capítulo 11 Verso 17 La vida Te será más clara Que el mediodía Aunque oscureciere Será Como la mañana Esta es La voluntad De Dios Para ti Para mí Y para todos Los hijos de Dios Que su luz Nos guíe Nos ilumine Nos haga estar Radiantes De alegría La gloria De Dios Debe verse Por medio De nosotros Si basas Tu vida En Dios Y procuras Serle fiel Su luz Llenará Cada rincón De tu ser Y de todos En tu vida Versículo 6 En mi desesperación Oré Y el Señor Me escuchó Me salvó De todas Mis dificultades Vemos una repetición De la actitud De orar Para ver La respuesta De Dios Y en este caso Ser salvo De todas Las dificultades Otra versión Dice De todas Las angustias Que tremendo Que es el poder De Dios Que nos da La palabra Todas Para darnos A entender Que el siempre Nos puede ayudar Solo debemos Orar a el Para que nos dirija A la salida Y nos de libertad No hay angustia Que él no pueda Resolver Pero debemos Tener La humildad De enfocarnos En él Para ser Alumbrados Al orar Versículo 7 Este es uno De los textos Más populares De la Biblia Dice así El ángel De Jehová Acampa Alrededor De los que le temen Y los defiende Pero notemos La tremenda importancia Que tiene el temor De Dios En este pasaje La Biblia está llena De referencias A tener temor De Dios Que no es otra cosa Que obedecer su palabra Sabiendo que él es Creador de todo Y que quiere Lo mejor para nosotros Tener temor De Dios Es Sensatez Y sabiduría Es tener Respeto Reverencia Adoración Amor Y devoción A Dios Para saber Si tenemos temor De Dios Tenemos que estar Cuidando De hacer Todo lo que Él nos pide Y no desviarnos De su camino Así su ángel Estará para defendernos Esta protección No tiene comparación No hay Ninguna protección Mejor que podamos Tener En la vida Que el ángel Del Señor Acampando Rodeándonos Y defendiéndonos El versículo 8 Nos hace Una invitación A probar A Dios En el sentido De buscarlo De acudir A Él Como nuestro Refugio Para experimentar Su bondad David Tenía una relación Genuina De amor Con Dios La Biblia Nos deja claro Que toda persona Que con humildad Busque a Dios Y sinceridad Tendrá su favor Y respuesta Por eso es también Este texto Una promesa De alegría Que tendremos Aquellos Que nos refugiemos En Él Versículos 9 y 10 Dice Teman Al Señor Ustedes Los de su pueblo Santo Pues Los que le temen Tendrán Todo lo que necesitan Hasta los leones Jóvenes y fuertes A veces pasan Hambre Pero los que confían En el Señor No les faltará Ningún bien Otra vez Vemos Las bendiciones Para los que aman Respetan Y temen A Dios El temor De Dios Tiene poco Que ver Con conductas Externas Y mucho Que ver Con actitudes Internas Porque los Fariseos En tiempos De Jesús Cumplían Con todo Lo que tenía Que ver Con la ley Con lo que Se podía ver A simple vista Pero no cumplieron Con un corazón Agradable A Dios Lo religioso Puede confundir A las personas Porque puede parecer Que alguien Que aparenta Ser santo O piadoso Está haciendo Las cosas bien Pero en verdad No tiene La aprobación De Dios Cuando conocemos A Dios Nos daremos Cuenta Que el no mide Con la misma vara Que el mundo O el ojo humano Miden El mundo mide Todo por apariencias Pero Dios Puede ver El corazón David Fue llamado Un varón Conforme al corazón De Dios Y vemos en su vida Como el despreció Ser arrogante David tuvo Un origen humilde Incluso Fue despreciado Por su propia familia Pero había conocido Lo que Dios Ve y valora En nosotros Y lo muestra A través de este salmo Y de muchas historias En la Biblia Cuando notamos Alguna mala actitud En nuestro corazón Debemos tener La humildad De reconocerla Y cambiarla Si nos cuesta Vencer Las malas costumbres O actitudes Simplemente Debemos decidir Renunciar A todo lo que Nos perjudica Y pedir ayuda A Dios Para tener El corazón Recto Que necesitamos Si Dios Nos dice algo En su palabra Es porque espera Que lo obedezcamos Sin embargo La falta Del temor De Dios Puede hacer Que una persona Sea mentirosa Irrespetuosa Inmoral Corrupta Violenta Incrédula Y toda clase De cosas malas Que están Vinculada Con la arrogancia Y la rebelión Sin embargo Puede ser Que tenga Una apariencia De religiosidad Pero en su corazón Ser todo lo contrario Por eso El temor de Dios No se puede medir Por apariencias Sino que Cada uno Debe quitar Las zonas oscuras Para entregárselas A Dios Renunciar A todo lo malo Y vergonzoso Y así Vivir Agradando A Dios Temiendo Su nombre Amando Su presencia Y obedeciendo Su palabra La promesa Que nos da Es que Los que temen A Dios No tendrán Falta De ningún Bien Menciona El versículo 10 como ejemplo A los leones Jóvenes Y fuertes Que aun teniendo Fortaleza Y juventud Pueden No conseguir El suficiente Sustento Pero a los que Temen a Dios Sin importar Su condición Aunque pasen Momentos De escasez No tendrán Falta De ningún Bien El versículo 11 es una Contundente Invitación Que todos Recibimos De un padre Para enseñarnos Lo más importante Que necesitamos Saber Aprender El temor El temor De Dios Si querido amigo Inmediatamente En el verso 12 El autor Hace dos preguntas Simples Pero Que son Extraordinarias A la vez La Biblia Reina Valera 1960 Dice ¿Quién ¿Quién es el hombre Que desea vida? Que desea muchos días Para ver el bien La nueva traducción Viviente Lo pone de esta forma ¿Quieres vivir Una vida larga Y próspera? La pregunta Es la forma De decirnos Que una vida Y un corazón Con temor De Dios Dará como resultado Una vida Con muchos días Para ver el bien No solo una vida larga Sino una vida larga Y feliz Podemos dar gracias A Dios Porque su voluntad Es que nosotros Tengamos una vida Larga y feliz Nuestra parte es Someternos a su plan Amarlo de todo corazón Iluminar Y limpiar Todo rincón oscuro Todo pecado De nuestra vida Siendo llenos Del Espíritu Santo Para vivir Vencedores Rompiendo Toda maldición Y cadena Que el enemigo Quiera traer A nuestra vida En el verso 13 y 14 Nos da Una respuesta Que parece simple Pero envuelve También un gran compromiso Y consagración Dice Guarda tu lengua Del mal Y tus labios De hablar engaño Apártate del mal Y haz el bien Busca La paz Y síguela Controlar Nuestra lengua Es una de las tareas Más difíciles Pero es la señal De que vamos madurando Se refiere que tenemos que hablar Vida Fe Esperanza Y proclamar Las promesas de Dios Dejando toda mentira Y engaño Y no siendo juzgadores Ya que todos tenemos Debilidades E imperfecciones Debemos dejar De ser jueces Antes Antes De juzgar a otros Temamos Por nosotros mismos Apliquemos la misericordia De Dios Con los demás Y seamos Más observadores De nosotros mismos Para así Ser ejemplo Guarda La lengua del mal Es dejar De hablar Queja Abandonar El odio La envidia La incredulidad La dureza Los celos Es renunciar A ponernos Como jueces Religiosos Es abandonar La duda Es dejar De maldecir A otros Dejar de hablar mal Involucra Muchas cosas No es solamente Dejar de decir Palabras groseras O inmorales Es mucho más Que eso Es ver Cómo está Nuestro corazón Para que nuestra boca Refleje Nuestro arrepentimiento Y humildad Este texto Es uno de los que Se repiten textualmente En el Nuevo Testamento En Primera de Pedro Capítulo 3 Es muy contundente Cuando podemos ver Un texto Que se repite literal En el Antiguo Y Nuevo Testamento El apóstol Pedro Cita el Salmo 34 Y lo hace Bajo el siguiente Contexto Veamos Primera de Pedro Capítulo 3 Versículos 8 Al 12 Por último Todos Deben ser De un mismo parecer Tengan compasión Unos de otros Amense Como hermanos Y hermanas Sean de un buen corazón Y mantengan Una actitud Humilde No paguen mal Por mal No respondan Con insultos Cuando la gente Los insulte Por el contrario Contesten Con una bendición A esto Los ha llamado Dios Y él Les concederá Su bendición Pues Las escrituras Dicen Si quieres Disfrutar De la vida Y ver muchos días Felices Refrena tu lengua De hablar el mal Y tus labios De decir mentiras Apártate del mal Y haz el bien Busca la paz Y esfuérzate Y esfuérzate Por mantenerla Los ojos Del Señor Están sobre los Que hacen lo bueno Y sus oídos Están abiertos A sus oraciones Pero el Señor Aparta su rostro De los que hacen Lo malo Querido amigo Muchas de las claves Para obtener victoria En nuestra vida A diaria Están en estos versos Que nos hablan Abiertamente De disfrutar La vida Y ver muchos días Felices El fruto Está directamente Relacionado Con las palabras Que salen De nuestro corazón Pedro Viene hablando De no contestar Con insultos Sino bendecir De tener buen corazón De mantener Una actitud Humilde Y de no pagar Mal por mal Y al final dice A esto Los ha llamado Dios Y él Les concederá Su bendición Entonces Cita Al Salmo 34 Versículos 11 Al 16 Todo se centra En la actitud Humilde del corazón Y que el mal Quede desechado Y no se transforme En palabras Siendo incluso Dadivosos Con los que nos hacen El mal Esta es La forma bíblica De tener paz Y ver Muchos días buenos Y felices Luego añade Que tomemos distancia De las cosas contrarias A la palabra de Dios Dice Aléjate Del mal Algunos quieren saber Cómo obtener La bendición Y querido amigo Y antes que los sacrificios Y esfuerzos humanos El Señor Nos demanda Un buen corazón Tener humildad No abrir La boca Para el mal Ni perseguir Aquello que nos daña Tenemos La responsabilidad De dejarnos Moldear Por el Espíritu De Dios Así seremos Cada vez Más parecidos A Jesús Morir A estos malos deseos Es Morir A la carne Y vivir En el fuego De Dios Desde el momento Que dispongamos Nuestro corazón A obedecer Y a vivir De acuerdo A la palabra De Dios Sus ojos Estarán abiertos Sobre nosotros Vigilando Controlando Nuestros pasos Y ayudándonos Sus oídos Listos Para escucharnos Cuando oremos Y solicitemos Su ayuda Y nos dice Además Que no sucederá Lo mismo Con los que Practican el mal Si has estado Queriendo hacer La voluntad De Dios A pesar De que eso Te causó Dificultades Debes Saber que El Señor Lo ve Y su oído Está atento A tu clamor Ser fiel En todas Estas cosas No será En vano Versículos 17 Y 18 Dicen El Señor Oye a los suyos Cuando claman A Él por ayuda Los rescata De todas Sus dificultades El Señor Está cerca De los que Tienen Quebrantado El corazón Él Rescata A los de espíritu Destrozado Vemos que Dios Nos llama A que haya una actitud En nosotros De buscar En Él La ayuda Si clamamos Estamos manifestando Que Él Tiene poder Para rescatarnos Estamos Poniendo fe Y pidiendo ayuda Y otra vez Se repite la palabra Todas El Señor Nos libra De todos Los temores De todas Las angustias Y de todas Las aflicciones Y dificultades El verso 18 Nos muestra Nuevamente Que Dios pone Atención A nuestro ser interior Y no A las apariencias Que podamos Dar Ante los demás Es decir El fariseísmo O religiosidad El espíritu humilde Es agradable A Dios Porque es Sensato Y no se cree Autosuficiente El Señor Levantará Muy en alto A todos aquellos Que sepan Humillarse Ante Él Y humillará A los que se Enaltecen A sí mismos Versículos 19 Y 20 La persona Íntegra Enfrenta Muchas Dificultades Pero el Señor Llega al rescate En cada ocasión Pues El Señor Protege Los huesos De los justos Ni uno Solo Es quebrado Aquí se Enfatiza La integridad Porque todos Pasan Dificultades Pero el Señor Librará De todas ellas A los íntegros Integridad Es guardar La palabra De Dios Y vivir Por ella La gracia De Dios No es para Que especulemos Es para Que en nuestra Debilidad Sepamos Que podemos Ser fortalecidos Para vencer Jesús Dijo a la mujer Que era acusada De adulterio Ve Y no peques Más Le mostró Su gracia Con perdón Y amor Pero le mandó A que viva Una vida Santa Alejada Del adulterio También dijo El Señor Que si lo amamos Debemos guardar Sus mandamientos La obediencia No es algo menor Es lo que Dios Quiere lograr En nuestro corazón Es una actitud Que debemos Decidir Tener Y por eso Nos dio El Espíritu Santo Quien nos capacita Fortalece Y transforma Veamos como lo dijo Jesús En San Juan Capítulo 14 Versículos 15 Al 18 Si ustedes Me aman Obedecerán Mis mandamientos Y yo les pediré Al Padre Y Él les dará Otro consolador Para que los acompañe Siempre El Espíritu De verdad A quien el mundo No puede aceptar Porque no lo ve Ni lo conoce Pero ustedes Si lo conocen Porque vive con ustedes Y estará en ustedes No los voy a dejar huérfanos Volveré a ustedes Todos podemos cometer errores Pero nuestra actitud Es dejar de cometerlos Porque el pecado Nos daña Nos aleja Del plan de Dios El Señor es bueno Y promete Responder a los íntegros Y proteger A los justos Versículos 21 Sin duda La calamidad Destruirá a los perversos Y los que odian A los justos Serán castigados Pero el Señor Redimirá A los que le sirven Ninguno Que se refugie En Él Será condenado En estos tiempos El mundo vive Un crecimiento De la perversidad De la inmoralidad La frivolidad El mundo está Obnubilado Por cosas corrompidas Pero llegará El día En el que Dios traiga Limpieza Y justicia Esto nos promete El versículo 21 Y el 22 Nos consuela Con la promesa De salvación Y protección Ante su juicio Él redime A aquellos Que le sirven Que hacen su voluntad Que han decidido Seguirlo Y poner su vida En sus manos Finaliza el salmo Con la promesa De que no seremos Condenados Los que le servimos Confiamos Y lo buscamos Estamos Bajo su favor Hagamos ahora juntos Esta oración Basada en el salmo 34 Padre celestial Te adoramos Ante todas las cosas Continuamente Te alabaremos Te agradecemos Por tus maravillas Y tu grandeza Exaltando juntos Tu nombre Confiamos en ti Y esperamos tu respuesta Sabemos que siempre Nos libras De todo temor Aflicción Angustia Y dificultad Que tu luz Nos ilumine Para que estemos Radiantes de alegría Enseñanos A temer tu nombre Y obedecerte Así Nos protegerás En todo tiempo Envía tu ángel Para que acampe Alrededor de nosotros Y nos defienda De todo mal Danos Señor Todo lo que necesitamos Provee ahora Queremos ver tu amor Y bondad Esperamos Si confiamos en ti Porque eres bueno Y justo Con todos Aquellos Que te son fieles Venga tu provisión En todo tiempo Para que nada bueno Nos falte En el nombre De Jesús Limpia nuestros labios De toda palabra Corrompida Y grosera Ayúdanos A controlar Nuestras palabras Para que solo digamos Palabras de fe Autoridad Y bendición Nos arrepentimos De todo lo injusto Y te buscamos De todo corazón Para que tus ojos Cuiden Nuestros caminos Y nos protejan Ante toda situación Y circunstancia Que tus oídos Escuchen Nuestro clamor Ahora Y recibamos Tu compasión Ven A nuestra ayuda Rescátanos De toda trampa Y dificultad Sálvanos Y perdónanos Para que nosotros Y nuestras familias No seamos condenados Pedimos Y proclamamos Todo esto En el poderoso Nombre De Jesús De Nazaret Amén Busca al Señor Porque Él quiere darte Lo que necesitas Su deseo Es lo mejor Para ti Solo te pide Que lo busques Que temas Ser desobediente O rebelde Te pide hoy Que lo pongas En primer lugar Si confías en Él Nada Te hará falta El Salmo 34 Versículos 9 y 10 Dice Ustedes Sus fieles Teman al Señor Pues A quienes le temen Nunca les falta nada Los cachorros de león Chillan de hambre Pero los que buscan al Señor Lo tienen todo Esta promesa Es para aquellos Que deciden Temer al Señor El temor a Dios Es alejarnos De toda clase De mal Es querer Agradarle Sobre todas las cosas Es ponerlo En primer lugar En nuestra vida Y familia Todo lo que hagamos Debe estar hecho En oración De acuerdo Con la palabra De Dios Cuando tenemos Esta actitud De compromiso Unidos al Espíritu De Dios Siguiendo su voz Encendiendo el fuego De su presencia Es cuando podemos Estar seguros Que nos guiará A todo tipo De victorias Si pretendemos Que con nuestra propia Fuerza Y habilidad Podremos tener Todo bajo control En nuestra vida Estamos equivocados Solo Descansando Y confiando En el amor De Dios Es que seremos Verdaderamente libres Y felices Adora al Señor Cada día Entra en su palabra Para que su palabra Entre en ti Pide que te dé Revelación Y entendimiento Si somos Dependientes Buscando de todo corazón Su presencia Y sabiduría Nuestra vida Podrá experimentar La promesa De este Salmo 34 Oremos así Padre celestial Te busco hoy Con insistencia Tu espíritu Me llene De gozo Y libertad Que tu amor Me renueve Sé que tienes Lo mejor Para mí Ahora y siempre Creo Desato Y recibo La promesa De que nada Me hará falta En el nombre De Jesús Amén Suscríbete A nuestro canal De Youtube Y síguenos En redes sociales AvanzaPorMás Punto Com Estamos Para bendecirte Amén Un saludo